Paz, educación, economía, seguridad. Los temas que les importan a los colombianos hicieron parte de nuestra legislatura en el 2013. Aquí se vive la democracia. La prostitución es un fenómeno social que afrontan todos los países, particularmente en Colombia este fenómeno tiene grandes impactos. Este proyecto de ley entonces tiene como ámbito aquellas personas que ejercen la prostitución de manera voluntaria y que son mayores de edad. Desarrolla entonces el concepto de la sentencia de la Corte Constitucional C-29 que considera que las mujeres y hombres que ejercen la prostitución, ellos son tutelares de derechos laborales. Entonces lo que hacemos es protegerlas en sus condiciones, no solamente de acceso a la salud sexual, a los derechos sexuales y reproductivos, sino que también se les quiere proteger en materia de derechos laborales. Conocer la gestión legislativa fortalece la democracia y aumenta la transparencia. Síganos en Twitter, arroba Senado Gofco.